Preocupados se encuentran los habitantes del corregimiento Martinica en el municipio de Montería por los trabajos de terraplenes que adelantan algunos finqueros del lugar, los cual los perjudicará en el invierno, dado a que las aguas del caño entonces se esparcirán hacia el pueblo. La problemática que nosotros tenemos es la siguiente, la realidad es que este caño anteriormente era bastante profundo y bastante ancho, pero así como se pueden dar cuenta, miren ese trabajo que van haciendo ahí, nos perjudica totalmente si anteriormente, imagínense, que esto acá se inundaba hasta la loma aquella que se ve allá a lo lejos, oye, imagínense, ya ahora eso está tapado, toda esa cantidad de agua va a llegar al pueblo, ¿qué vamos a tener nosotros? Pérdida de alguna vida humana o algo por el estilo, porque imagínense, y el deterioro de las casas, entonces es un perjuicio muy grande que nosotros estamos llevando ahorita mismo. Los representantes de la comunidad dicen que han tocado puertas y solo la Corporación Ambiental CBS ha sido la única entidad que los ha acompañado. Las 186 familias de Martinica piden que los jarillones se les levanten para que no se registren inundaciones. Es que le hagan la profundidad que necesita el caño y que nos levanten ese jarillón que vaya de aquel lado, que es el que protege la comunidad, eso es lo que nosotros queremos, porque imagínense, si nos quedamos así como estamos, vamos a, ya le digo, a perder una vida humana. ¿Cuántas familias preocupadas por esta situación? Mire, aquí la realidad en Martinica son 186 familias. ¿Y en el que antes estamos hablando de cuántas? Imagínense, 186 familias, donde hay familias que tienen hasta 7 miembros de la misma familia. O sea, tirando un cálculo más o menos, poniéndolos de 5 por familia, están llegando a más de 900. La comunidad también expresa que los dueños de las fincas han realizado estos terraplenes sin socializarlo con el pueblo, que es el directamente perjudicado. Ellos absolutamente a nadie de la comunidad han llamado a decir absolutamente, mire, nosotros vamos a hacer esto, en qué los podemos ayudar, en qué les podemos colaborar. Eso no lo han hecho. ¿No socializaron? No, no, eso no está socializado absolutamente con nadie. ¿Y conocen los dueños, los propietarios de esta finca, los precios? La realidad es que sí, por lo menos aquí, digamos, el que yo más conozco es el doctor Antonio Jair, el señor dueño de acá, de esta finca, si no sé cómo se llama. ¿Antonio Jair Dumar? Sí, no, el dueño de la clínica Montería. Bueno, él es el dueño de esta finca aquí. ¿Cómo se llama la finca? Bueno, esta finca tiene varios nombres. Porque según aparece, cuando vienen las vacunaciones de los ganaderos y esas cuestiones, aparece como inversiones, algo así como horizontal, algo así por el estilo. Total que es una inversión y también la llaman San Rafael. ¡Gracias!